Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile. En esta temporada 2021 nos encuentras en Tantaku y en tu plataforma de reproducción y streaming favorita en audio y video. Ya llegó la primavera y se acerca el verano y con él las ganas de moverse, de retomar hábitos saludables y quizás la ansiedad de dejar atrás las secuelas de las fiestas patrias. ¿Cómo mantener en el centro la salud y no la solución rápida? ¿Cómo evitamos lesiones? Te contamos. Te queremos hacer una pregunta para que contestes con sinceridad. ¿Cuántas cosas dejaste para después del 18 de septiembre? Es probable que varias y quizás una de ellas fue retomar el ejercicio. Déjanos decirte que no eres la única persona. Muchas hacen lo mismo, pero siempre es importante retomar o quizás empezar este camino con mucho cuidado. ¿Cómo podemos determinar el nivel de intensidad con el que podemos iniciar el rumbo del ejercicio? El académico del departamento de kinesiología, Edgardo Paso, nos cuenta. Bueno, el factor más importante para saber cuánto ejercicio uno puede hacer es cuánto ejercicio uno ha hecho antes. Entonces, si uno viene con una experiencia deportiva anterior, ha entrenado, probablemente la cantidad de ejercicio que puede hacer va a ser mayor y su cuerpo va a estar un poco más preparado para volver. En general, siempre todas las vueltas a la realización de actividad física tienen que ser progresivas. Entonces, uno tiene que partir con un tiempo de ejercicio que sea relativamente bajo, que uno se sienta cómodo para no partir con molestias y lentamente ir aumentando el tiempo en que uno va realizando la actividad. Hay que tener harto ojo porque en general la musculatura responde muy bien al ejercicio físico, mejora muy rápido, pero los tendones, las articulaciones se demoran más en poder fortalecerse nuevamente. Entonces, muchas veces las personas tienen la capacidad de hacer ejercicio porque la musculatura aguanta muy bien, pero sus tendones, sus ligamentos y sus articulaciones no están, no sé, no mejoran a la misma velocidad. Entonces, a ese tipo de tejido hay que darle un poquito más de tiempo para que se prepare a este retome del ejercicio. ¿Qué riesgos existen cuando empezamos una rutina constante de ejercicios sin tomar los resguardos necesarios? La académica del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, Rocío Navarro, nos explica que existen dos principales tipos de riesgo, los cardiovasculares y los relacionados con las lesiones. En el caso de los primeros, aún siendo menores de 50 años, las personas de todas formas pueden tener enfermedades de base que compliquen su desempeño físico, como diabetes, resistencia a la insulina o problemas pulmonares o cardíacos. Por eso, la académica recomienda siempre mantener un chiquillo médico constante, tanto si sueles hacer ejercicio regularmente como si no. El segundo tipo de riesgo es el que se relaciona con las lesiones que puedes tener y para evitarlas, la académica nos da tres consejos. Y bueno, la variabilidad es súper importante, la progresión, esos principios para mí son fundamentales por seguridad, por adherencia también. Si uno hace una sesión muy intensa al principio, la persona queda con mucho dolor y una persona que no se siente apta y eso genera mucha frustración muchas veces y tampoco adhiere. Así que es importante tener todas esas consideraciones, sobre todo en personas que están partiendo. Entonces, estos tres consejos son, primero, progresión en los ejercicios. No comiences y esperes que en la primera semana puedas levantar pesas muy grandes o hacer cientos de repeticiones de un ejercicio. Tómatelo con calma. Utiliza un sistema de progresión, es decir, parte en un nivel bajo tanto de intensidad como de carga o peso y después puedes ir incrementando progresivamente en uno de estos frentes, ya sea hacer más repeticiones de un ejercicio o ponerle más intensidad o sumarle peso. Nunca las tres a la vez. El segundo consejo es que apliques la progresión también en la regularidad de los ejercicios. Si nunca has hecho ejercicios antes, comienza con una actividad una vez a la semana, luego súmale otra y así sucesivamente. Y finalmente incorpora distintos tipos de actividad física. A una sesión de ejercicio funcional, pilates o similares, súmale una caminata sencilla, una vuelta en bicicleta o un partido de algún deporte que te guste. O sea, yo creo que es importante también plantear los objetivos. Mucha gente piensa ahora en el verano, en que hay que bajar de peso, pero en realidad eso, el ejercicio como parte del hábito, es importante incorporarlo no solo para bajar de peso, porque en realidad el ejercicio por sí solo no hace bajar de peso. O sea, si el ejercicio, tú haces mucha actividad física, pero te comí una chorrillana, no hay bajar de peso. Ya, excepto que si hay un maratonista y estés corriendo todo el día o haciendo mucho, mucho gasto calórico. Entonces, y al revés, si tú haces dietas restrictivas, muy restrictivas, sin ejercicio, tú pierdes masa muscular, porque pierdes las reservas de grasa, tejido muscular, eso, y haces una baja de peso. Y tampoco mejora necesariamente tu composición corporal. Entonces, siempre tienen que ir de la mano, ¿ya? Y por eso tienes que ir de la mano de forma progresiva e incorporar cambios de hábitos. Siempre se habla de lo mismo. O sea, las dietas que son rápidas siempre generan rebote o se baja un poco, después no se logra mantener. Entonces, el hábito del ejercicio tiene que ser y la actividad física y la alimentación más saludable tiene que ser complementaria y siempre no tan rápida, no a corto plazo, que es lo que la gente quiere, porque eso siempre muestra de malos resultados a la larga. Y si queremos mejorar la salud como objetivo, y eso es lo otro que hay que pensar, ¿cuáles son los objetivos que queremos? Si es algo inmediatista, probablemente, probablemente, no siempre, pero es muy raro que tenga resultados a largo plazo. Entonces, hay que pensar que estas cosas tienen que ser de forma progresiva y no pensando en dos meses, porque en dos meses recién un hábito se hace y cualquier cosa rápida va a tener probablemente después rebotes si es que no se sigue como un hábito. En la misma línea, el académico y kinesiólogo de la Universidad de Chile, Edgardo Paso, enfatiza en que bajar de peso y aumentar masa muscular no necesariamente van de la mano. Tampoco cuando la intención es simplemente estar saludables independiente del peso. Si hay algo que uno tiene que tener en cuenta cuando parte de todo esto, ¿cuál es el objetivo? Y dependiendo del objetivo, uno puede ir trazándose distintas acciones. Si el objetivo es mejorar la salud o sentirse mejor, probablemente la intensidad con que uno lo tiene que hacer es mucho menor. Si uno pretende ya mejoras más grandes o ya tiene objetivos un poco más ambiciosos, probablemente la frecuencia de entrenamiento que uno tiene que tener va a ser mayor y los cuidados también tienen que ser mayores. Siempre el gran objetivo como de ponerse en forma para cuando viene el verano es esencialmente bajar de peso y aumentar la masa muscular. El problema es que esas dos cosas como que no van directamente de la mano con lo que uno puede hacer, sobre todo en términos de dieta. Si uno, por ejemplo, quiere aumentar la masa muscular, hacer restricciones calóricas no es lo más adecuado. Y uno necesita una ingesta mayor de calorías para poder aumentar la masa muscular, lo que muchas veces obviamente no es aconsejable si uno está pensando en bajar de peso. El ejercicio por sí solo no es suficiente. Así lo aclaran ambos académicos. Por ejemplo, si el objetivo es bajar de peso, es necesario que el balance energético sea negativo. Es decir, lo que consumimos de alimentos sea menos de lo que nuestro cuerpo utiliza. Por eso es importante aumentar la cantidad de ejercicio disminuyendo o manteniendo una dieta equilibrada. Pero claro, pasa que consumir calorías es muy fácil. En pocos minutos podemos comer 300 o 400 calorías como un caramelo o con un picoteo. Pero para quemar esa misma cantidad de calorías en ejercicios implica al menos una hora de actividad. Entonces, ¿qué es lo más importante? Establecer objetivos y que estos sean realistas. Ambos kinesiólogos insisten en que bajar de peso de manera rápida puede que no sea lo más efectivo, ya que suele venir de la mano de dietas extremas y muy restrictivas, que luego son difíciles de sostener en el tiempo. Escuchamos una utilidad que es limitada en términos de la baja de peso. Si uno quiere realmente bajar de peso, tiene que echarle mano a la dieta sí o sí. Pero el ejercicio es muy bueno para mejorar la condición física. Entonces, si uno se quiere sentir mejor, sentir más liviano, andar con más energía, finalmente el ejercicio es muy buena estrategia. Entonces, el ejercicio es bueno, no para todo. Y si queremos lograr cosas, tenemos que también invertir tiempo en ello. Bueno, que en general la actividad física que genera adherencia es la actividad física que gusta. Entonces, también es importante como profesionales que incorporemos esas cosas. Quizás uno puede partir haciendo cosas en una etapa inicial, preparando el organismo, haciendo cosas que de repente no gustan tanto, como trabajar un poquito de peso, ejercicio de sobrecarga. Pero muchas veces eso también va gustando con el tiempo cuando ven los beneficios que tienen con ese tipo de entrenamiento. Y luego, buscar algo que realmente le genera adherencia. Entonces, que nada te quite ni lo comido ni lo bailado. Y como nos comentó la académica Rocío Navarro, lo más importante es que disfrutes lo que estás haciendo y no te dejes llevar por la ansiedad. La salud es lo más importante. Esto fue Universidad de Chile Podcast, temporada 2021. Nos encuentras en tantacu.cl y en tu plataforma de streaming favorita. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización.